y es que se armó jessica acusa caro brito de violar los códigos y atentar contra su dignidad carol brito este nuevo programa me refiero a el de jessica en punto para mí es un poco aburrido ante esto jessica escribió en su instagram que caro violó los códigos y la llama hipocresía veamos las declaraciones bueno ahí escucharon las declaraciones de caro brito ella no está diciendo una mentira pero si tiene una amistad no se ve bien no se ve exacto desde parte de ella no se ve bien pues si tiene ya se ve se ve ya un poquito si el programa de jessica aburrido porque están haciendo contenido cacar un contenido como que es muy repetitivo están forzando se ven forzando la jugada no está como forzando no tan ellos no forzando es por ejemplo hay producción no hay producción ellos hacen su vaina bien estoy hablando del tipo de contenido que la producción la gente está equivocada la producción también en parte es crear contenido crear contenido no están desbloqueando muchos personajes ya un personaje se va a virar tal de hundero realmente jessica ha bajado y ha denigrado su imagen sentando a todo el mundo en ese en ese panel me entiendes ya debió de no no lo que no cotizarse un poquito más mira lo que yo pienso mi opinión sobre las declaraciones que está haciendo caro brito si caro brito era amiga o esa amiga full una amistad dura una amiga así no debe hacer este comentario pero ya pero ya todo el que está bajo la sombra de santiago bajo un contrato debe mandarle fuego a lo que ellos ya está ahí para eso pero si se sintió mal jessica pereira porque tiene una amistad pero yo pienso y siempre pensé cuando salió ella de donde alofoque no debió hacer panelista ella no debió hacer un panel porque porque se iba a ver el inferior haga su mire haga su entrevista normal para youtube tranquilo un tú a tú porque la manera sea un patio sea una cabaña sea donde quiera con su sensualidad y sus cosas pero un panel no para todo el mundo mirando está cayendo un límite corporal y no había tenido el apoyo que este panel jerez y puso un comentario el otro día dije dije que replicado un indicador ante un programa de panel más de la verdad bárbaro no es la verdad la verdad la verdad la verdad para hacer un programa para hacer un programa para tener que tener tiene la gracia mucho mucho lo primero es saber por dónde coger primero de los talentos que ya tienen no saben ninguno de cultura hay programas de panel televisión que tienen 30 están ahí entonces si un programa de panel puede hacerlo yo me siento ahora de panes tipo como nosotros sobroso él me siento más fácil a ver panel desde el sol de la mañana donde salen leto político que y me embullo más que viendo a un panel del único y porán y dios hablando de lo mismo de disparate si el contenido es repetitivo ese panel del gobierno de la mañana con el barrio y esa gente que están ahí eso nunca muere me entiende incluso el mismo alofo que ha dicho que su inspiración fue de ahí porque son son orgánicos es de verdad lo que lo que yo siempre lo que yo siempre he criticado y he dicho que usted tiene que innovar y más personas que tienen dinero que usted no deja nosotros que no podemos comprar si para comprar una cámara hay que empeñar 50 artículos no tiene más esa gente que tienen marcas no tiene que lo apoyan tienen marca porque jessica llama a una cervecería y le dicen que sí jessica llama a una compañera fresco le dicen que sí llama tú jessica llama al gobierno y le ponen una publicidad del gobierno de ciento y pico manito no entiende entonces siéntese a creer a crear contenido no cari ni te la que está mirada y venga cari ni te siéntese ahí que lo que no mi hermano todo el mundo lo que te digo es que ellos no tienen contenido no son creativos no inventan ellos tan en el que está de moda se fueron mirar los locos de puerto plata venga sentencia y vamos a hablar fue la estrategia que utilizó a los foques también en su tiempo sí pero él dice mira los foques yo tanto la piedra que le hizo el hoyo como la gota de agua no entiende entonces jessica le sale mejor mire el doctor una estrella el doctor ha puesto panel no puedo poner un chupatu invita vamos a debatir un tema que tú piensas en esto flow de esto me entiende hay mucha gente que hacen contenido de verdad los hacke ese tipo y tremendo ese tipo para mí ese mejor youtube ahora mismo a los foques me tiene aburrido ya yo no estoy viendo a los foques porque que lo mismo ya de lo mismo no para que la gente vea que no esté nuevico porque yo soy tiene a los foques que no quiero saber de jessica también a los foques ya también está faltando el contenido me entiende